La razón de la impuntualidad de hoy ha sido que he estado nivelando, ¿de acuerdo? Así que... eso. Os voy a enseñar cómo ha quedado el asunto y vamos a continuar, ¿de acuerdo? Para los que no estuvisteis anoche, continué con la Shiny Hat porque no había podido nivelar. Hoy he podido hacerlo después de la Shiny Hat y podéis ver ahí al vinito. Le he puesto la setre en cada final porque se me olvidó la última vez. Y nada, he estado entrenándolos para que tuvieran EPS, ¿de acuerdo? Se me dio la mano con pandereta, pero se va a quedar en boxes una temporadita. Y os voy a enseñar cómo estamos, ¿de acuerdo? Azul está exactamente igual, tiene más EPS y poco más. Lomo Fuego está ya entrenado. He aprendido Lanza Llamas y un tutor en Tecuelo creo que ha sido. La ciudad está de la primera medalla. Había un trainer de estos, un... va a ser un Sensei, ya no sé hablar. Había un tutor de movimientos y me ha enseñado Pugas Tóxicas, así que va a parecer una buena idea dejarle Pugas Tóxicas y Colmiño Veneno. Es más atacante especial. Genial, está bastante balanceado. No es ni un tanque, parece un Hallrounder, una cosa rara la verdad. Tenemos aquí a pandereta que se me ha ido un poquito el nivel. Tiene levitación, fijaros que están evolucionados. Dije que los iba a evolucionar porque tenemos seis vidas solo. No tenemos ardillo, no podemos ceder los objetos de ardillo. Así que ya tocaba entrenarlos más o menos bien. Y conseguí un equipo más o menos estable, ¿vale? Aquí tenemos a pandereta, le he enseñado energibola. El tutor me ha enseñado también maquinación. Ya ha aprendido barra dragona al evolucionar. Le he dejado a la semilla milagro. Y nada más. Tenemos a Tenazitas que ha evolucionado porque cogí el colmillo agudo, creo que era, en la cueva anterior. Bueno, dijisteis que era una buena adquisición para el equipo. Así que se ha quedado, es bastante tanque físico. Y bueno, le he enseñado tóxico. No le he enseñado protección, pero sí tóxico. Porque va bastante bien, tiene respiro, ida y vuelta. Y acróbata, no le he dejado ningún objeto porque así acróbata pega más. Y como me parecía que Colatriste estaba un poquito ya cabiz bajo, pues... Cabra, ¿por qué has dejado el chat a la derecha? Yo creo que lo leía mal. Colatriste ya estaba... Está así en el PC, ¿vale? Si hay alguna baja. Pero bueno, lo hemos dejado en boxes porque creo que esto balancea un poquito más y eso. ¡Tenemos a Arrisoso! Aún no sé muy bien cómo lo voy a utilizar, sinceramente. Tiene la piel voltaica esta, pero no sé muy bien cómo funciona. Es algo así como que los movimientos normales se convierten en movimientos eléctricos. Pero como no es tipo normal, no sé si este ataque rápido tiene 40 de potencia. O realmente tiene 60 al pasarse al tipo eléctrico, ¿sabéis? Es una habilidad que nunca he tenido y no la he usado nunca y no sé muy bien cómo funciona. Así que no sé si tiene esos 60 del estado eléctrico, se queda con 40. ¿Tiene 60? ¿Sí? ¿Seguro? Vale, pues entonces está bastante chetillo. Entonces quizás debería haberle dejado Cuchillada. Cuchillada tenía 70 de potencia, no lo he aprendido porque Puñootrueno tenía 75 y no sabía si iba a coger el estado. Y tenía más chance de crítico, pero bueno, tampoco está mal el Puñootrueno. Es 5 más de ataque, pero no tiene chance elevado de crítico, así que tampoco es tan mal. En fin, este Pokémon es el más rápido de mi equipo. La verdad es que no me lo esperaba. Es súper rápido, aparte de tener la naturaleza en velocidad. Es de tipo roca. Normalmente los Pokémon de tipo roca son lentos, pero este es eléctrico y es rápido. Y aquí tenemos a Alvinito. Así ha quedado el asunto. Aún le queda evolucionar una vez más. Me he intentado centrar en el ataque y en la vida, pero también he dejado más EPS en otras estadísticas. Bueno, porque no quería pasarme, por así decirlo. Creo que el anterior ovejito, la leyenda, no estaba tan entrenado. Y nada, no tiene grandes movimientos aún. Aprenderá el Puñootrueno después de este gimnasio, como habéis dicho, que lo daban por ahí en una MT. Le he enseñado corpulencia y demolición. Y aún no evoluciono hasta el 44, así que no tengo prisa para usarlo en exceso. Por si las moscas... Porque se vuelve realmente fuerte cuando evoluciona al final. Así que nada más, vamos a continuar, chicos. Después de este braseguito, vamos a darle caña, ¿de acuerdo? Tengo miedo de esta ruta, que la última vez tanqueamos cosa mala. La última vez que jugamos aquí. ¿Qué mentiras? Estoy abajo. La natación es buena forma de ponerse en forma. ¡Guau! En fin, cositas, chicos. Cuando termine este directo, haré un directo patrocinado. Así que si queréis quedaros, haréis un favor al canal y a mi persona enormemente. Y nos lo pasaremos bien también, ¿por qué no? Ah, mierda, un corso, la mierda. Se oye, mira, el roca. Casi me empano. Oh, por cuatro de pandereta. Y él no es volador. Cabra, veo una figura fálica en la cámara. No te preocupes, es mi cara. Toma, energibola, puto. ¿No vas a grabar? Estoy grabando ya. Amigo, no te preocupes. ¡Hostia! Este era Titanic. ¿Era cero hielo? ¿Puede ser o hielo puro? Ah, es neutro ardizoso. Con el acero, pero con el hielo no. Aunque debería cascarle realmente. Ha echado guante. Creo que es acero hielo y voy a hacerle neutro con roca. Voy a cascarle con puño trueno directamente. Voy a cascarle con tumbas rocas para ver realmente si era así. Lo fallo. Me cago en la puta, loco. Ya está bien. Ah, pues no es acero. Es tipo hielo puro. Es hielo puro. Cabra, es hielo puro. Gracias, amigo. Pero prefiero no mirar el chat para que no me cargineéis continuamente. Vale, pues ya dos semanas a la próxima. No me acordaba de esto. Yo he tenido lo peor en mi aventura. Ah, acabo de darme cuenta que ardizoso está muy bien. Uy, esa música ha sido a la mierda, ¿no? Dicen que hay muchos peces en el mar, pero no logro atrapar ninguno. Aquí se han quedado los ninjas. Ya me gankearon la última vez. Hostia, cocail. Esto come por pato de hielo que no tengo. Hostia, las animaciones, cierto. Que las quité en la shiny hand para... Oh, wow. Cabra, sabías que tenía martillazo. ¿Por qué lo has sacado? Vamos con azul. Azul, lo que me falla. Que, por cierto, creo que aún no tengo acceso al señor que borra movimientos. Porque he estado dando vueltas por las ciudades y no lo he encontrado. Para quitarle azul en el golpe roca y eso. Uf, se va a aguantar. Vamos, azul, aguántalo. Míralo cómo aguanta. Separa todos los martillazos con el pecho. Eeeeh, 6. Cabra, voy a ver tu directo mientras me baño. Creo que es lo más raro que me han dicho desde que me dedico a esto, amigo. Felicidades. Ya hablaste con el inventor para la verdad de mi fuerza. No se me olvidó, tío. Pero bueno, como tampoco le puedo quitar a fuerza de momento a azul, no hay problema. Pandereta es menos bueno de lo que parece, ¿eh? Pandereta solo tiene 500 estadísticas. Lo que pasa es que se me ha ido la mano con Pandereta con el nivel. Voy a sacar un poquito al vinito y lo vemos. Que tengo miedo de que me lo maten sin querer. Porque le falta evolucionar aún. Pero bueno. ¡Kouabunga! Surfea, viejo. Me ha llamado viejo. Me cago en tu puta madre. Te voy a reventar. Vale. A ver, todo bien. Vamos con paliza. ¡Toma paliza, hijo de mil putas! Me llamas viejo aquí en mi casa. Solo me pueden llamar viejo mis subs. Y encima es mentira realmente. Míralo como baila, tío. Ya está la autoestima subiendo. Uf, el tur ya oeste. Ah, que le folle el tío. ¡Toma! Es más rápido que tu ya, vaya. Y es lentillo, ¿eh? El albinito de turno. Mira, los ojos. Los va a follar a todos. Vaya, no tiene más. ¡Ja, ja! La autoestima. El gimnasio es 43%, por cierto. Así que muy bien en niveles, igualmente. Pero como no quería perder... A ver, a lo mejor he sobrelemeado un poco en esta ruta. Pero es que... Tenía un poco de miedo de que... Pandeleta evolucionaba al 41, creo. Había un montón de Pokémon que evolucionaban sobre el 40. Y tenía miedo pasar por esta ruta y que se me murieran antes de que pudieran hacer nada. Así que bueno, yo creo que no está tan mal hecho. Uf, el escándalo ese. Ha dado un crítico. Uf, que amurísimo el cabrón este. ¡Madre mía, la autoestima! ¡Espectáculo! Este Pokémon está rotísimo. Bola a sombra, no lo vas a aprender, lo siento. Tienes un atacante físico. Oye. ¿He puesto el combate en mantener? Creo que sí. Sí, sí, las animaciones sí están puestas en mantener el combate. Creo que se me ha ido la mano antes. Mientras toqueteaba las opciones. Porque me la ha tirado, me la habían dado en la cara, ¿eh? Vale, sí, ya la las quinto. Creo que se me ha ido la mano mientras toqueteaba antes. Que se me ha ido la mano. ¡Oh, Dios! Yo me acordaba que había un base en la ruta, tío. A ver, estoy abriendo con el lomo y con... Vale, creo que ha sido una buena apertura. No, mierda, es el vinito. Vale, les bajo la velocidad. Pero está paralizado, lo voy a sacar de aquí. Eso era cero agua, ¿no? No, voy a dejarlo aquí paralizado. Bueno, les ha paralizado. O sea, les ha bajado la velocidad. Y este debería salir de aquí. Vamos con pan de beta. Bueno, ahora tendrán bajada de velocidad y bajada de ataque. Uf, la Coca-Cola esa iba envenenadísima. Como mola esta canción, tío. Aquí nació. ¡Toma el golpe, Roque! Os quejáis de azul con lo que carregle a mí. De hecho, gracias a azul, salió al vinito. No habéis dicho nada, cabrones. Cuando puse azul en la Xenic Hat del primero, salió. Por fin. ¡Pues, un PS, tío! No me jodas. ¿Tiene usted? Ah, no. Sí, se lo he matado. Parece que se cae un PS, pero es mentira. ¡Has matado ardillo! ¡Pero ahora tienes ardizoso! Que es como el ardillo de Hacendado. No busca objetos, pero es muy rápido. Y tiene más cosas. ¡Oh, Dios! Parece que a ese Corsola, tío, le hayan sacado... Uf, lo voy a sacar de aquí a Yeralosa. Los combates dobles, tío. Los carga el diablo. ¡Renea, al ardillo! ¡Mierda, estiota! ¡Me asustó de todo, tío! ¿Cómo haces para que no se te caiga la gorra? ¡Kaburasan! No lo sé. La tengo pegada a la cabeza. Esa es la nueva alerta que sale de vez en cuando. Hay dos nuevas. ¡Gracias, Corea, en Juice, por los tres mesazos! Ese es el ardillo de truenea, lo que se ha quedado por ahí. Es 10 de 10, tío. He tenido que bajar el grito 15 decibelios para no fundiros los oídos. A ver, eh... Cabra, va a caerle un pedrolo al de izquierda. Pero si se come por 4 de pandereta. Yo creo que le da tiempo a Azul a quedarse. Ese corso tiene que ser súper lento. Le voy a cascar igualmente por si las moscas. Yo creo que está bien quedarse Azul. Y le hago Energy Bola, más que gigadrenado para asegurar. Y debería morirse eso, que es un por 4 de libro. ¡Ay, ya está! ¡Joder, por culo! ¡Obsorbe agua! ¡Maravilloso! Bueno, creo que Azul ya se ha ganado el pan. Ya es buena... ¡Hostia! ¿Esto hiciste? ¿No pide ganarías? ¡Wow! Tengo mucha debilidad al agua, eh. ¡Debil, débil, débil! Bueno, se puede quedar Azul igual. Bueno, vamos a lanzar fuerza. Y tú, gigadrenado. ¡Joder! ¿Cómo está repartiendo banderetas y se juega una maquinación? ¡Pasa que es súper ender... ¡Tierra, estierra! ¡Ay, tú sé! ¡Maravilloso! ¡Perfectísimo me parece! Quiero decir algo random para aumentar el odio. ¿El odio? Así que arriba Azul y a España Hugo. Hoy estás más hermoso que de costumbre menor que 3. Adiós, Adri, por los dos mensazos y las palabras. ¡Joder, macho! Me han dejado aquí para venano. Y tengo... Ah, el pinito paralizado de todo. Oye, la música. ¡Campana concha! Esto era que te curabas al pegar. Este te daba entrenamiento, ¿verdad? Sí, aquí puedes subir... Ips o Eps. Puntos de salud. ¡Buah, están todos muy entrenados! No sé si hay alguna hora que se pueda entrenar la salud a este. ¡Oh, Dios! ¡Va muy rápido! ¡Demasiado rápido! ¡Pinches puzzles para niños! Y... Y juegos para niños. ¡Va demasiado rápido! Estaba el turbo quitado, además. ¡Oh, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Tiene que haberme vuelto a curar! ¡Joder! Esto va a ser muy duro. Nuestro jefe te destruirá. El jefe de Okadio es invencible. Así que este intruso Gaijin se atreve a surfear en nuestras aguas. ¡Enséñale quién manda! No interrumpan. Así que eres un entrenador Pokémon fuerte. Pero ahora estás débil y sin fuerzas. Mis Pokémon son fuertes, veloces y girosos. ¡Esta parte del mar es nuestra por el honor de mi clan! ¡Recibirás tu castigo! ¡Oh, mierda! Bueno, este es acero a agua. No puedo cascar una... Una Coca-Cola, mierda. A lo mejor mejor. Eso es más rápido de él. Está aguando bastante. Solo cargame una. ¡Se, a la mierda! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya vamos! ¿Siempre nos quejáis de azul? ¡Mierda, es pierda! De verdad, hice ese grito, tío. ¡Gracias, Other, por el Prime! ¡Ah, vale! ¡Oh, tengo ardizoso! Es más rápido. Seguro que le pega un puño de trueno que lo manda a su casa. ¡Sácalo de ahí! Ataque rápido es 60 de potencia contra los 75 más estados de esto, eh. Y este Pokémon ahí es muy rápido. Tu baril. ¡Oh, Dios! Me ha bajado el ataque, pero igualmente... Puede que le casque. No se lo cargue. Mátalo que si no te mueres. ¡No! ¡Vale, he hecho el triturar! ¡Dios! ¡Qué daño que hace esa mierda! ¡Vamos, pandaneta! Es muy defensor físico. Lo había olvidado ese. ¿What? ¿Y este cambio, chaval? ¿Dónde qué vas? Toma maquinación. Espero que no tengas rayo de hielo. No tengas rayo de hielo. No sé por qué lo he pensado. Y no debería haber hecho la maquinación. Era muy probable que tuviera rayo de hielo. Si el combate estaba editado. Creo que me la he jugado bastante. Pero bueno. Menos mal. Vale, vuelvo a tomar él. Creo que me he salvado una buena. He grabado cámaras, sí. Siempre he grabado. De toda la vida. Daikatuna. Daikatuna. Vale, esta es la Evo del acero agua, ¿verdad? Pandaneta se va a pasar de level al final. Hostia, al final era... Eras acero silencio. ¡Ah! No me acuerdo del typing de este Pokémon. Espero que no me pase factura. Buah, la maquinación de chaval se los fue ya tranquila, ¿eh? Buah, se ha pasado de level para el gimnasio, tío. Desastre. Bueno, sacaría con la triste para el gimnasio. No recuerdo de qué tipo era. ¡Ve a lo ardillo! ¡Mierda, es tiempo! Puse que fuera raro que saliese. ¿Por qué está saliendo tanto esa... Esa puta alerta, la puta madre. Oleger, gracias por el primer amigo. Bienvenido. Disfrute usted de los memes. Es nivel 45. A mí en el Reddit que estoy mirando para no... Spoilearme pone que es nivel 43. Lárguense de aquí, coño. No recuerdo de qué tipo era el sexto gimnasio. Pero aquí no me curaban. Usted me curaba, ¿verdad? Sí, un doctor ambulante. Madre Dios. Oye, no he capturado en esta ruta, ¿verdad? Todo esto. ¿Puede ser? Puede que incluso me haya dejado una ruta más aparte de esta. ¿45? Seguro lo actualizaron a las 45. Bueno, habrá que verlo. ¡Frinai! Ah, acabo de darme cuenta que es como un kunai por detrás. Ante 5, cabra, lo vas a hacer nada. Es como... A ver, yo estoy en la 1.2.3, ¿eh? A ver si la liamos. Y luego me exigís algún sacrificio o alguna mierda. Que no quiero líos. Pero, Frinai, ¿es por qué quiere cocinar el kunai? Dios. Mira la cara, tío. Joder, es que transmite todo eso. Joder. Deja de pasar dos líneas, no tiene spoilers. Ah, déjamelo por Twitter y lo reviso. Intento verlo en el subreddit. Puse por Google. Pokémon Uranium Gym Cap o Gym Level. Se me salió un post de Reddit que salían los nombres y los niveles solo. No salían los Pokémon. Rayo Carga. Esto es ataque especial, creo. Reprenente de ardillo. ¡Mierda, lo gastó sin querer! Lo gasté el otro día sin querer. Nadie se dio cuenta. Es que este juego... Este juego, cuando usas un repelente, el cursor se te va arriba del todo. Se ha perdido el campo de ardillo, maldito sea. Si me di cuenta, pero fue tarde. No lo he hecho a propósito. Fijaros, cuando te tomas un repelente máximo, el cursor se va arriba. Y cuando veas repelente, lo usas. Talísimamente, el repelente de ardillo los protegeó de todo. ¿Esto es otra ruta? Voy a probar. Sí, Dios bendito. Cabra grasa. ¿Por qué en el circo las focas miran siempre hacia arriba? Porque arriba están los focos centocircunflejo menor... ¡Pero si ese chiste lo puse yo en el Decisions! ¡Maldito sea! Vale, he capturado esta ruta. ¡Gracias, Luke, por los diez mensajes! ¡Has perdido el amuleto! ¡Maldito sea! Lo he hecho sin querer, os lo juro. Aquí podremos capturar otra vez. ¡Oh, Shouten! Ya hemos tenido... Tenemos este Pokémon en el PC, de hecho. Así que no lo vamos a capturar. ¿Cómo que no puedo ir? ¡Joder, la puta! Se ha bajado la velocidad y todo. Voy a la ruina escurridizo. Gracias por los otros meses, compañero. ¡Ey, un tipo ama! Vaya. No me desagraba. ¡Ronea lo ardillo! Este es... Hace mucha gracia el grito. ¿Tiene tercera Evo aquí? Este no era el... Acabar con los... Tumoristas. Muerte a los tumoristas. ¡Maravilloso! ¡Gracias, Kuroi, por los cuatro meses! Este Pokémon es uno oficial, ¿verdad? ¿Por aquí tenía algo más? ¿O se me dio la olla? ¿O era un fucking mal? Se me dio la olla de la reina. Sí, sí. Puedo curarme el de las notas de burrubes. Tiene una variante, ¿no? En este juego. Es oficial, pero tiene una variante. Pero no sé cómo iba, la verdad. A ver si alguien descubre por qué le pongo este nombre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ese tipo de cosas? ¿Cuándo? Ahorita me entiendo. No, no va por ahí el tema. Me lo esperaba el Pokémon psíquico cuando he visto este trailer. ¡Dale una paliza, ovejito! ¡En la boca! ¡En la boca! ¡En la boca! Madre mía, que hostias, pega con la paliza. Es que no te hace falta otro ataque de tipo siniestro. Ya la empieza a bailar y esto es una fiesta. Ahora me los fumo a todos, tranquilamente. Le falta espacio raro a este Pokémon. O sea, alguien que le plante el espacio raro. Un Pokémon psíquico. No sé si este podrá tener acceso al tipo... O sea, al espacio raro. Más adelante nos dan uno que sí que aprende, que es de tipo nuclear. Que lo usamos sobre todo para pasar de urane y tal. ¿El girasio es 42, cabra? Pues si, yo he leído que era 43. ¡Salía Ivi aquí! ¡Qué putada! Podríamos haber tenido a cualquiera. Y a Guanucleon. ¡Qué putadón! Más grande. ¡Wow! No sé qué he hecho hacer en ría, pero uff. ¿No están algunos en algún momento? ¡A un lado, plebeyo! ¡Bloquees mi vista! Este que es un entrenador guay. No, un niño rico. ¡Oh, Dios, en pirilla! Me lo he abierto bien. Esta es como la Evo Rana de Primip, ¿no? Que pusieron en este juego. ¿Y la cundo? ¿Le he pegado un crítico? ¡Mátalo! Mira. No, no. No es lo mismo, ¿no? Pensaba que era la habilidad esta que cuando le pegabas un crítico te ponía el ataque a tope. Es una variante suya, ¿no? Por lo que ve por fin que ahora logro poner la camp correctamente. No, ese es irascible. ¡Ah! Será una variante de aquí. No la había visto nunca. ¡Oh, me encontraste tomando el sol! Supongo que es hora de un combate. Ibi en la ciudad, no te preocupes. Sí, ya me sonaba que conseguimos un Ibi en nuestra aventura y no nos costó mucho. Vale, no sé con qué va a cascar, lo único. Este aguanta el tipo volador cosa buena, ¿sabéis? Toma. Y le ha pegado crítico y apenas lo ha movido del sitio. Shiny Hund impotente. ¿Qué no? No voy a estar haciendo Shiny Hands todo el rato cuando no me salga un Pokémon. Uf, este es el Corsola, este lo pago, ¿no? ¡No, mierda! Debería haber cambiado el Pokémon. Me he metido en un de esto que no me interesa. Bueno, ya que Pandarita se ha pasado en niveles, pues bueno. Eso que nos llevamos. Insisto, no es tan bueno, ¿eh? Solo que el Daiping que tiene me viene bien en esta ruta, sin más. Cabra, tu tipo hada evoluciona con los objetos que te regalan. ¿Qué objetos? No serán los de ardillo. Hostia, ¿esto era tipo hielo o tipo agua? Creo que es agua, anda. Estoy casi seguro. No sé por qué me ha pasado por la cabeza durante un momento que podría ser hielo. Aprender rayo de hielo. Quizás pueda aprender rayo de hielo. Es que este come por cuatro de hielo, ¿eh? Este sale volando igual que cohete, a la mínima. Oh, mierda, un montañero. Los objetos de regalo del menú. Anda, no lo sabía. No tengo ataques de tipo tierra con tenacitas, macho. A ver si en algún momento conseguimos la MT Terremoto y podemos hacer algo al respecto. Hostia, ¿este era acero puro el final aquí? Sí. No me deja escapar ahora. Es acero puro. Pero parece que no defiende mucho por la parte especial, ¿eh? Con el NG bola lo hubiera matado, pero bueno. ¿Cómo estás abusando de pandeleta? Es que esta ruta es casi toda de agua y parecidos, ¿eh? Ahora tienes que escapar. Hombre. Cierto. Pero tenía escapar no por MT, creo. Tenía escapar por... Porque aprendí por nivel, ¿eh? Estoy casi seguro. Chupachu ponía. 1.45. Cada uno está diciendo una cosa. ¿Esto qué cojones era? ¿Veneno siniestro? No sé, le ha pegado un coletazo azul que ha salido volando. ¡El hijo de puta que mató a Ardillo! ¡No falles la coacola, azul! ¡Joder! Solo tenías que hacer eso, me cago. Se podía haber salvado a Ardillo. ¡No le echéis la culpa! Tomó todo azul. ¡Stop! ¡Ah! ¡Hostia! Mira que surtido de guayas. Más bonito. ¡Oh, vaya fibra! ¡Qué bien! ¡Es un héroe de la clase guerrera! ¡Garra, dragón! Uf, ¿esto es un retólogo o un entrenador guay, eh? Yo estoy casi seguro que no tengo a excavar, eh. Pero ahora aprendí por Rivel. Estuve dándole una vuelta a las EMT y no vi nada. No, el excavar ese fue por Rivel. ¡Hey, tú! ¿De qué lado estás? Yo de los antitumoristas. ¡Oh, Dios! ¡No es el Terlar de esta traición! O menos mal que tampoco ha sido mal la apertura, eh. Me está poniendo las púas. El cerdo este. ¡Muere, puto! ¿Por qué chile de vueltas? Estaba muerto. Podría poner veneno incluso. ¡Dios! ¡Vaya! He hecho la idea de vuelta para que mi Pokémon reciba daño. No, no quiero una revancha. Déjame. Aquí podré capturar, ¿no? Es la misma. No lo sé. Igualmente este ya no se había salido. Uy, tan oscuro. He capturado en esta rueda. Vale, pues nada. Saquemos el poderoso azul contra... ...el entrenador este que es tipo fuego seguro. ¡Firoque! Puede que... ...si no hubiera nivelado y evolucionado a la mitad del equipo... ...hubiéramos sufrido mucho más en esta ruta. Y ya hemos sufrido contra los ninjas. ¡Uu, achiles! Este es el starter, ¿no? A ver si es rápido. ¡Puño el trueno! ¡Yo no le veo puños a este! Este tonto es psíquico seguro. ¿Ves lo que veo? No, si no tendría que estar de tu lado. Parado mío. Este es normal psíquico, creo. ¡Dale en la boquita! Míralo. ¿Ilusión? Bueno, seguía siendo psíquico. No me acordaba del pájaro este feo. Creo que en el gimnasio se ve al tonto este más adelante. Así viene el panaudio, de verdad. Que va a sufrir mucho más con autoestima. ¡A la mierda! ¡Mira mío! ¡Mira mío! ¡Mira mío! ¡Uf! Iba a escapar directamente, pero no me arriesgo al porcuatro de hada. Porcuatro de hada deambula por mi cabeza y no me termina de emular. ¡Uf! Es un combate doble. Tenemos un buen opener para combates dobles, en verdad. Ahora mismo entre azul y lomo fuego. No sé qué Pokémon van a sacar, pero tenemos doble intimidación extraña. Tenemos intimidación de velocidad. Tienes que hablar con ellos. ¡Ah! Parece que hay un entrador que nos desafía. ¡Estás lista! Son dos entradores guay. ¡Oh, Dios! ¡Dos pájaros! Vamos a... A bajarles los humos a los dos. ¡Dejar a Zulepa! ¡Que va muy bien! De hecho, ya ha hecho su función. Ya puedo cambiar a mi Pokémon antipájaros. Dios, se ven agua, tío. Son todos muy grandes. ¡Guau! Aguantan poquísimo los pájaros estos, tío. No pega tan duro el homo fuego, eh. Solo que el lanzallamas más está... Está muy bien. Pero este Pokémon es más al ronder que otra cosa. ¡Madre de Dios! ¡Venitas contra lobos! ¡Tienes bomba en lodo para el homo fuego! ¡Ostras! Pues es una buena idea, la verdad. No creo que utilicen mucho los ataques de veneno, pero... El colmillo venenoso ese lo puedo quitar. Si es verdad, no lo había visto. Me suena haberla cogido. Sí, aquí está. El colmillo venenoso sobra aquí. No peleamos con Teo por aquí. Eso no lo había. Es un científico Pokémon eléctrico seguro. ¿Me recuerdas a alguien que vi en televisión? No lo venías en mi canal. ¡Oh, Dios! Acero psíquico. ¡Maldición tampoco te aporta mucho, ¿no? Te puedes subir bastante las defensas, pero bueno, eventualmente supongo que se la quitaré. No, no, no. Mirad cómo no falla con cosas. ¿Cuánto llevamos ya? 35 minutos. Vale, esta es la Evo Oficial, ¿no? Es tipo nada. Y tiene otra variante, me habéis dicho, ¿no? O una tercera Evo. Tengo que verlo. Madre mía. ¡Ah, ahora no! ¡Hostia! Vale. Estamos good. ¡Hala veneno! ¿En serio? ¡Más PS! Vaya, me han jodido el chiste. ¿Qué le pasa? Está muriendo el juego. ¡Ciudad, venís al frente! ¡Ah, vale! Esta es la de los canelones. Ah, no, perdón. Es que me ha venido el chiste de igualín a la cabeza. Eh, eh, eh. ¿A ti es FPS? Sí, 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 sí. Esto es porque el agua entera está en movimiento. Y está destruyendo los fompeses del juego. Coño. Ah, hay un evento aquí de un poco en estático, creo. Esta música mola. Quiero curarme y dejarlo, ¿vale, chicos? Yo creo que es un buen momento. Y mañana rondamos el gimnasio con calma. Y vamos subiendo. Creo que aquí sí que estaba el que cambiaba los movimientos, ¿verdad? Entonces guardaba. ¡Embargo! Pago mis impuestos, ¿vale? No me embarguen, por favor. Como un estático. ¿Era un bicho? ¿Se consiguió una gárgola? Creo que sí. Al final, en el anterior no lo quise usar. Porque el Pokémon que me pedía para cambiársela era un Pokémon que había muerto. Me parecía una chetada cambiarme un Pokémon muerto por uno vivo. Esto de aquí. ¡Hostia! ¡Hostia! Que estoy en el 40. Anda, mira. El Pokémon de ruta. ¿Qué es exactamente? Es roca voladora, imagino. Soy neutro al volar a la roca. Uh, lanzarrocas neutro. Tegado crítico. Súper defensor físico, venacidas. ¡Tramparrocas! Madre miente, tramparrocas y puastos. Y cada vez vas a ver tú qué risa los gimnasios. Creo que no lo pude coger la última vez porque cogí el otro Pokémon que salía estético aquí, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo se ha curado? Es una habilidad que tiene, seguro. ¿Con reconstituyente ponía ahí? ¿Qué? Tiene restos de pasiva. ¿En serio? ¡Qué burrada! ¡Wow! Se está curando una cerdada. Pero una cerdada. ¿Esto que es como el Snorlines de este juego? Nunca lo había tenido. Gargneef. Supongo que no evolucionará ni nada. Se la pasan completamente... Ah, es roca puro. Pensaba que sería volador. Se la pasan completamente inmóviles, como estatuas. Se posan en los techos de Veneci, cuidándolas de toda amenaza que se adecine. Casi pudo. Hijo mío, me ves cara de ver muchas pelis de Disney ¿Pero qué coño? A la indagar a vosotros, bro, que le he puesto eso A ver cómo va a ser asunto Un año Bueno, un ataque malo en defensa ¡Wow! ¡Qué putada, tío! ¡Esto es el Staller definitivo! Ha salido malo en defensa Y con genes malos en vida y defensa O sea, creo que el juego está evitando que me haga un equipo Staller Tiene la misma defensa que mi Gliscor Que está entrenado O sea, qué burrada tiene que tener esto en estadísticas De esta hora pese si no recibe daño en el turno O sea, se ataca el primero Bueno, si haces protección No recibes daño y te curas ¡Te curas con la protección! Cámbialo por azul ¿Queréis que lo cambie por azul? Yo lo cambio, ¿eh? ¡Esto está muy roto! Tiene 160 de defensa en stats Pero qué burrada es esta ¿Preferís un tóxico protección a que lleve azul en el equipo? No sabéis lo que estáis diciendo Esto es el sueño húmedo de cualquier Staller, tío ¿Cómo me estás contando? Un Pokémon que se cura cada vez, que hace protección Pero ha salido malo en Genesis y en la puta naturaleza ¡Qué rabia! Eso es lo único malo que le echaría en cara a este Pokémon Pero es buenísimo Ya revisaré cuántos stats tiene A ver si es un legendario Un cubierro boludo, bro No veas, un nuevo fiestón En fin, tenemos un buen Pokémon ahí Si nos hace falta alguna vez Aparte no tiene doble tipo Sí, tío, para el evento Durain puede estar muy bien Ya veo muerto a Durain con tóxico y protección Sacándole la gárgola 255 EPS en defensa 255 EPS en defensa especial Y ya está Está doble Tóxico protección Se cura Le pones unos restos ¿Puedo conseguir restos? Tiene que ser un combate súper épico A la altura de cuando con ovejitos los maté a todos Deja hasta un palazos y quitarte vidas Joder Ardillo podría conseguir restos, cierto Pero tengo que levearlo, creo En fin, amigos Gracias por haber estado en este episodio De Pokémon Uranium Harlock Vamos a... No, cabra, eso es cuando empiezas el episodio Vamos a dejarlo por aquí Y nada más, lo de siempre Acordaos que os podéis suscribir gratis en YouTube Podéis darle a la campanita Podéis darle a compartir el vídeo Y todas esas cosas súper guachis Y aquí en Twitch podéis darle a seguir Gratis Podéis darle a la prestiguita a la comunidad Para que sepáis cuando estoy conectado Siempre, igualmente siempre Hago los bloques todos los días A las 6 Enciendo a las 6 y cuarto Empezamos Hoy ha empezado un poco tarde Porque he estado leveando todo esto Y... Eso Y luego por la noche A las 10 y media O una cosa así También me conecto Ahora voy a quedarme Porque voy a hacer un directo patrocinado Si os queráis Pues mejor, amigos Así que... Nada más Nos vemos ahora ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!